Alberto Peláez, periodista español conocido internacionalmente por su profesionalismo y experiencia como corresponsal de guerra, presenta su novela El olvido de la memoria, la primera que escribe y con la que confiesa quedó cautivado por la oportunidad de plasmar una historia y al mismo tiempo recrear escenarios que le tocó vivir. La historia de una mujer muy joven, española, que enviuda y tiene un niño de mucha edad, de muy pocos meses, y el alcalde de la ciudad española amparándose a la entrevista franquista y en la impunidad que le otorgaba, quiere usar ella, entonces se marca hacia Villarriz, y en un carromaco y en el frío español, pues ve que su hijo se va a morir, pues lo abandona con las mojitas y se va a salir a la compañía de un brigadista estadounidense y luego continuó la historia de dos periodistas. Acompañado por su pequeña hija Constanza, el periodista realizó una visita de cortesía a las instalaciones de El Dictamen y La Tarde. Alberto Peláez es un hombre que ha logrado cubrir noticias desde el mismo escenario de guerra. Yo creo que el miedo es un hombre, el miedo es miedo, y el miedo a nuestra ocasión es un hombre que se lo mete en terror. Y hombre, el cómputo global después de 19 guerras, yo estoy en un desagrespecho, porque lo que tiene el responsable de guerra respecto a otros periodistas es que te conviertes en testigo privilegiado de cosas que van a salir de texto. Y no te va a hacer falta de erros porque es más, coadyuvaste con tus crónicas a saber qué ocurrió ya que alguien en los libros de texto va a poder plasmar. Ser corresponsal en un ambiente hostil lo ha ayudado a crecer profesionalmente, pero también como ser humano. Uno conoce lo más miserrimo y lo más grandioso del ser humano en todos los aspectos. Puedes encontrar gente realmente miserable o al contrario, gente de un corazón, de un alma, de un espíritu elevado que te gobija, que te abraza, que te lleva a su plaza, que te procura. En tiempos decididos cuando realmente el que está mal es él, porque al final te vuelves a casa y vuelves a España. El español afirma que con las nuevas tecnologías que permiten un periodismo globalizado, es importante que el reportero no pierda su esencia, el holisquear la noticia, contactar sus fuentes para corroborar lo que va a informar a un público cada vez más exigente. Y por comodidad, porque el periodista me ha hecho mucho más cómodo, pues ya no utilizas el teléfono para llamar al teléfono y decir, oye, eso es cierto, me lo puedes verificar. No, no, ya no te digo tres fuentes, cuatro, cinco, no, no, una, no, es que ya lo es viendo fulanito, o sea, el periódico que se hace. Y eso es un isqueo de la información que se está perdiendo, tal vez por internet. Entonces, la responsabilidad de los periodistas es hacer el periodismo que siempre se hizo. La capacidad de curiosidad, de la primera sorpresa, en el momento en que un periodista pierda esa capacidad de sorpresa, de tener interés por las cosas, de interés, de desinterés, ese día el periodismo es cuando empieza a decaer, y se convierte en una persona decadente. Alberto asegura que le interesa escribir novelas, pero que no dejará el periodismo, pues es su vocación y ambas tareas se complementan. Yo creo que la herramienta que tenemos que hacer es extraordinario, y el conocimiento de la lengua, entonces eso, tanto aplicado al periodismo como a la literatura, perdón, a la novela, son muy convergentes. La única diferencia es que el periodista ve, observa y plasma. En el caso del novelista, ves, observas, imaginas, creas, le das una forma y lo plasmas en un papel. Su novela será presentada el 23 de este mes en la Ciudad de México por los periodistas Jacobo Sabludowsky y Carlos Loret de Mola. Aquí en Veracruz estará a la venta un día después de la presentación formal. Con información de Rocío Rivera e imágenes de Albert Hernández, el dictamen en línea.